Música Me damos el gusto poder saludarlos nuevamente a través de este espacio con la iglesia día a día Espacio que podemos ver a través de Apacivol, canal 4 Seguimos meditando el Evangelio de San Juan Hoy Jesús nos invita a permanecer en su amor En el día de ayer miércoles Jesús empleaba la alegoría de la vida y los sarmientos Y nos decía que es necesario, que es preciso permanecer en él Así como el sarmiento ha de estar siempre unido a la vida para que pueda dar fruto Hoy Jesús avanza un poco más y nos dice que es necesario, que es preciso Permanecer en su amor Y que significa permanecer en el amor de Cristo Y cual es el efecto de ese permanecer en el amor a Cristo Sabemos que cuando se ama a alguien Cuando se ama de verdad a alguien Lo único que se quiere es poder herir o lastimar a esa persona Cuando se ama a alguien Queremos darle grandes satisfacciones a esa persona Quisiéramos ver siempre una sonrisa pintada en el rostro de esa persona Cuando de verdad se ama a alguien Solo queremos procurarle alegría, satisfacciones a esa persona Y nunca tristezas, nunca frustraciones Creo que permanecer en el amor de Cristo es precisamente eso Es tratar de agradar siempre a Dios Es procurar que a través de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos Que a través de todo lo que somos y todo lo que hacemos Realmente estemos complaciendo a aquel que tanto nos ha amado Aquel que todo lo ha dado por nosotros Aquel que ha entregado por nosotros incluso la propia vida Porque que se ha reservado el Señor para sí Que ha dejado de darnos el Señor El todo nos lo ha dado Ha renunciado a todo lo suyo Para que nosotros fuésemos enriquecidos A través de esa renuncia Y a través de su pobreza Por eso, cómo no amarlo Cómo no desear complacer siempre a Dios Permanecer en el amor de Jesús Es por tanto darle motivos Para que Él se sienta siempre bien con nosotros Para que se sienta a gusto con nosotros Para que se sienta bien en medio de nosotros Dentro de nosotros Una gran invitación que hoy recibimos de parte de Jesús De parte del Evangelio Invitación que ojalá podamos tener siempre muy en cuenta Muy dentro del corazón Siempre presente en la mente Para que procuremos siempre hacer lo que a Él le complace El Señor les bendiga Y buen día para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!